A la vista del gráfico de largo plazo, podemos ver cómo tenemos a los títulos del gigante mundial del comercio electrónico Amazon en zona de soporte. De hecho, el precio ha rellenado al TIC, el hueco alcista que dejó el pasado 25 de octubre en los 332,21 dólares. Pero lo importante es que dicho hueco no sea cerrado o anulado. Si a esto le unimos también el hecho de que los mínimos de la semana pasada coinciden con la directriz alcista que viene actuando como soporte desde enero de 2012, se diría que estamos ante un momento óptimo para abrir largos en el subyacente. Eso sí, colocando un stop loss en precios de cierre por debajo de los mínimos de la semana pasada en los 330,88 dólares.